Summer Walker se ha convertido en una de las mejores artistas nuevas de R&B. Ha colaborado con artistas como Parry Next Door, Aboogie, Black, Bryson Tyler, Usher, Ginaico y Drake. Y aparentemente incluso inspiró a Aubrey a escribir algunas canciones nuevas. En este mensaje directo de Instagram, Drake le dice me hiciste escribir dos canciones, son las 7.30 de la mañana aquí, el álbum es una locura. A lo que ella contestó, yo inspirándote a ti es una locura. Actualmente Summer Walker tiene más de 460 mil seguidores en Twitter, más de 600 mil suscriptores en YouTube y más de 1.8 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Y el pasado 17 de noviembre ganó el premio a Mejor Artista Nueva en los Soul Train Awards. Muchas gracias, no esperaba esto. Gracias LVRN y gracias London en el track. Me aprecio realmente. Summer Walker se ha convertido rápidamente en una de las artistas nuevas más notables de R&B con su sonido característico. Y con el éxito de su nuevo álbum, Overeat, está demostrando que llegó para quedarse. Pero antes de toda la fama, Summer trabajaba limpiando casas, departamentos, establecimientos, lavando ropa y acomodando closets. Y en su tiempo libre subía covers a YouTube con la esperanza de ser descubierta. Eventualmente fue descubierta de manera accidental por una ejecutiva de un sello discográfico que tiene el mismo nombre que ella. Sí, a veces googlearte puede llevarte a conocer a la próxima estrella de R&B de tu disquera. Pero ya hablaremos de eso más adelante en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Summer Walker antes de la fama. Esta mujer de verdad está sorprendiendo al mundo con su música y si todavía no la conocen, después del video deberían de ir a escuchar algunas de sus canciones porque les prometo que pronto no van a dejar de escucharla en todas partes. De verdad esta mujer se está volviendo todo un éxito. Además, tiene una historia bastante interesante. Espero que este video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Summer Marjani Walker nació el 11 de abril de 1996 en Atlanta, Georgia. Summer creció en una gran familia y estuvo cerca de sus primos viviendo con ellos durante sus primeros años de vida. Su padre es de Londres y su madre es estadounidense, pero se divorciaron cuando Summer era pequeña. Summer comenzó a separarse de la mayoría de las personas que la rodeaban y pasaba más tiempo sola. Pero la música siempre fue una influencia en su vida y sentía que podía confiar en la música en lugar de en las personas. De hecho declaró, Amo la música con todo mi corazón. Solo tengo que hacerlo. En realidad, no tengo otra opción. Es como, tengo que respirar. Esa es mi droga. Soy adicta a ella. La madre de Summer dijo en una entrevista, A veces, simplemente hiberna y se internaliza bastante. A veces, cuando realmente tiene pensamientos y cosas profundas en su mente, va y se sienta y saca esa guitarra. Y ella simplemente se sienta y toca y así es como se expresa. Al principio, Summer fue influenciada por artistas icónicos como Jimi Hendrix, Erika Badu y Amy Winehouse. Summer tocaba la guitarra y el piano y cantaba en su baño, practicando sus habilidades. Pero no fue solo para dejar salir sus pensamientos. Le dijo a Billboard que también comenzó a cantar porque quería ganar dinero cómodamente y sentía que hacer música podía traerle esos dólares. Un día decidió publicar su trabajo en línea. Summer comenzó a publicar videos en Vine y abrió su canal de YouTube el 5 de mayo de 2013 bajo el nombre de Punani 96 Tsunami. Y ese mismo día publicó su primer cover de la canción I Don't Care de Elle Barner. E incluso entonces tenía una voz increíble y es fácil decir que esta chica era claramente una estrella. La descripción del video dice Proyecto 18, así es que supongo que ella había hecho 17 videos en iMovie antes de ese lanzamiento. Y Summer solo tenía 17 años en el video. Summer es una mujer muy trabajadora. Aparentemente tenía dos trabajos. En uno, limpiaba casas, departamentos, negocios, lavaba ropa y organizaba closets. De hecho, hasta tenía su página de Instagram llamada Summer So Clean en donde publicaba videos de lo que hacía. En su tiempo libre continuó lanzando covers ocasionales y un año después, su versión de Persian Rocks terminó ganando más de 70 mil vistas. Y al momento de esta grabación tiene más de 80 mil. Pero en realidad fue su versión de Fake Love de Drake mezclado con Black Beatles de Ray Sremord y es de Beyoncé y Pony de Kino Wine en 2017 la que le dio más popularidad. En ese video canta junto a dos guitarristas y actualmente tiene más de 500 mil visitas. En 2018 Summer empezó a publicar covers en Instagram y empezó a ganar seguidores por su habilidad vocal única combinada con la manera en la que toca la guitarra. Este cover de Drake tenía más de un millón de visitas en el momento en el que se publicó. Es una locura que Drake la haya inspirado tanto y ahora él habla de sus canciones y hasta colabora con ella y le manda mensajes directos por Instagram. Así es que sí amigos, los sueños sí pueden hacerse realidad. Como ya lo dije, Summer tenía dos trabajos antes de que tuviera su gran oportunidad. El primero era limpiando casas y el segundo era en un club de striptease. y ella todavía practica como una forma de terapia. Ahora, su objetivo en la vida es... La gran oportunidad de Summer se produjo cuando alguien con su mismo nombre descubrió sus covers. Sí, otra Summer Walker se estaba googleando a sí misma cuando se encontró con una mujer con exactamente el mismo nombre que ella y una hermosa voz. Esta Summer Walker trabajaba en un sello discográfico llamado LBRN en ese momento y vio el talento de su tocaya Summer y quiso trabajar con ella inmediatamente así es que la contactó. Justice Baden, quien es el cofundador de LBRN dice que cuando descubrió los covers de Summer en Instagram ella todavía estaba trabajando en un club de striptease y limpiando casas. Cuando comencé a seguirla en Instagram ella estaba trabajando en el club de striptease y el siguiente video sería ella tocando la guitarra acústica. Eso es, literalmente dos personas diferentes que se supone que no existen en una. Ella es solo un constante empujón y tirón de su intento de encontrarse a sí misma. Justice vio el talento de Summer y supo que tenía el potencial de convertirse en algo grandioso. Summer explica que una noche fue invitada al estudio por su amiga. La manera en la que lo dice lo hace parecer súper fácil. Como pueden ver, a Summer no le gusta hacer entrevistas porque como lo dije al principio del video es una persona extremadamente tímida. Pero aún así logró que todo sucediera. Summer firmó con LBRN. El sello también ayudó a lanzar las carreras de drum y black. Por lo que el historial era bueno. Summer comenzó a grabar su proyecto debut Last Day of Summer en su habitación en 2017 donde escribió, grabó y produjo el disco ella misma. Ella había estado trabajando en el disco durante aproximadamente un año antes de su lanzamiento. Pero una vez que firmó con un sello la ayudaron a llevar las cosas al siguiente nivel. Lanzó el sencillo acústico Session 32 y la gente comenzó a sentir curiosidad por la cantante de Atlanta que parecía tener un sonido diferente a la mayoría de la música que era popular en ese momento. También lanzó un video musical de su sencillo Girls Need Love más tarde ese verano. Drake vio el video de Summer en el monitor de un boliche. Lo que parece apropiado porque el video musical tuvo lugar en una pista de patinaje y siento que es el mismo tipo de ambiente. Y entonces Drake le mandó un mensaje directo y le dijo que le gustaba su música. Entonces, después de algunas dudas ella le preguntó si quería colaborar con ella y él dijo que sí. El 27 de febrero de 2019 se lanzó el remix de Girls Need Love con un nuevo verso de Drake y la canción terminó en el lugar número 37 en la lista Billboard Hot 100 convirtiéndose en la primera entrada de Summer a esta popular lista. La canción generó mucha expectativa para su próximo lanzamiento y los fans no podían esperar a escuchar lo que la cantante tenía para ofrecer. Y parece que nadie se decepcionó cuando lanzó su álbum Over It con colaboraciones de algunos de los grandes de la música. Summer dice que se pone un poco nerviosa cuando se trata de hablar en público pero cuando sube al escenario sus nervios desaparecen. Aunque recientemente habló acerca de la ansiedad social que ha padecido desde pequeña y que se ha disparado a causa de su éxito repentino algo que la hizo cancelar algunos de sus shows por su salud mental y felicidad. Algo que creo que no debería de ser criticable. Los problemas como la ansiedad, la depresión y el pánico son reales y ella definitivamente no estaba preparada para este nivel de éxito así es que tal vez solo tenga que llevarse las cosas con más calma. Actualmente Summer está saliendo con el super productor London on the track y no solo hacen exitosos discos juntos sino que también tienen citas lindas después del estudio. Dicen que una pareja que trabaja junta se mantiene unida o terminan queriendo matarse entre ellos. Esperemos que su relación sea una de las que se mantiene unida porque realmente hacen una bonita pareja y en cuanto a lo que sigue bueno, parece que va a retirarse. Pero esperemos que solo esté bromeando porque sé que hay mucho más de ella que deberíamos de escuchar. De verdad tiene una voz increíble. En cuanto al resto de la historia pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende esta artista en ascenso porque esta fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video espero que les haya gustado. Si nunca habían escuchado de Summer Walker no duden en ir a googlearla y escuchar sus canciones porque de verdad creo que les van a gustar. Y bueno, si este video les gustó denle like, compartanlo, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y todas esas cosas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!